Ok, vamos a hacer un repaso del tema de diferenciales y del teorema fundamental del cálculo en su parte 1. Vamos a comenzar con un problema, un tipo de problemas que me han estado haciendo varias preguntas, que es el de cómo aproximar seno, coseno, de senos, cosenos, tangentes, ¿no? Se aparecen en su tarea. Entonces, bueno, ¿cómo sacamos el seno de 59? Entonces, primero, comenzamos con tener presente la fórmula de aproximación lineal y seguimos los pasos que vienen en el ejemplo resuelto de la tarea. Entonces, paso 1, ¿cuál es la función? Pues la función es seno de x, ¿no? ¿Quién es x0? x0 es qué valor sería fácil de sacar para la función de x, que en ese caso es seno, y que se aparezca al que me piden, pues 60 grados. Les recuerdo, no recuerdo valga la redundancia, que en el examen no se permite usar calculadora ni formulario. A ver, no calculadora y no formulario. Ahora, eso sería en condiciones habituales, ¿verdad? En esta ocasión, pues no lo puedo yo ejercer, pero bueno, ustedes los invito a que no la usen. Entonces, bueno, para eso es que en un video anterior vimos lo de triángulos notables. El seno de 60 se puede calcular sin usar calculadora. De hecho, me voy a dar cuenta si ustedes me dan decimales, porque no quiero decimales, quiero puros quebrados. Ok, bueno. El seno de 60 se puede calcular con un triángulo notable. ¿Cuál es el triángulo notable? Es este, miren. Tengo 1, 2, 3. Este es raíz de 3. Lado chico corresponde a ángulo chico, que es pi sextos. Este es pi tercios. Les recuerdo que pi tercios es 60 grados y pi sextos es 30. Por lo tanto, ya está. Bueno, ¿quién es x el que me piden? 59 grados. ¿Quién es delta x? Por definición es x menos x0, que sería un grado. Pero les recuerdo que los ángulos se miden en radianes. Esto hay que pasarlo a radianes. ¿Cómo se pasa? Bueno, si pi radianes son 180 grados, un grado, ¿cuánto será? Bueno, pues, ¿cuánto será es un grado por pi radianes sobre 180 grados? O sea, ¿se será pi sobre 180? Pi sobre 180 radianes, ¿verdad? Posiblemente ahí fue donde se nos fue. ¿Cuál es la derivada de seno de x? Coseno de x positiva, por favor. ¿Y cuánto vale la derivada de la función? Es decir, el coseno de x evaluada en 60. Bueno, tanto aquí, en el 1 como en el 4, vamos a utilizar el triángulo notable para calcular el valor exacto. ¿Cuál es el seno de 60? ¿Cuál es el seno de pi tercios? Esto es 60 grados. El seno de pi tercios sería, seno de pi tercios, sería apuesto sobre hipotenusa. Mi 3 es horrible, ¿verdad? Y el coseno de pi tercios, o 60 grados, que es lo mismo, sería adyacente sobre hipotenusa, ¿no? Y como paso 5, dice útil meter todo en la fórmula, cosa que ya empezamos a hacer. f de x0 es, es decir, sería el seno de 59 grados es aproximadamente igual, disculpen, a raíz de 3 medios, ¿qué es esto? más esto, 1 medio por delta x, que ya lo tengo aquí, ¿no? pi por 180. Y, pues esa es la respuesta. No estaría mal, pero en esa fuerza, ¿eh? Realmente ya no vamos a preocuparnos por... De hecho, realmente, hasta ahí se queda el resultado. ¿Se puede realizar una pequeña simplificación? Pues no, ya déjenlo así, ya. Miren, con eso me doy por servido. Nada más les voy a platicar. Raíz de 3 entre 2 más pi entre 360 es, ya con la calculadora, ¿eh? Es 0.875, ¿ok? Mientras que el seno de 59 grados es aproximadamente igual, raíz de 3 medios más pi entre 360. Es el seno con la calculadora de 59 grados es 0.857. Entonces, digo, es una aproximación decente, ¿no? Decente. Bueno, pues este es un ejemplo. Vamos a ver si en su tarea les dio lo que les debe dar. Yo creo que aquí tenía su tarea y el ejercicio... Ah, no, por cierto, porque en la tarea no, esa no viene. Bueno, así se hace, punto. Entonces, veamos el que sigue. Aquí, el 2. Este es uno de esos problemas como de enunciado, ¿no? Que viene una frase, ¿no? Dice, el ingreso está dado por R igual a 250 más no sé cuánto, más no sé cuánto. Y quiero que me digan cuál es el cambio aproximado en el ingreso cuando Q, el ingreso es R, y cuando Q, que es la cantidad, cuantity en inglés, Q, cambia de 40 a 41. Entonces, ese tipo de problemas también vienen. Y sé que también les, este... Como que les causaron alguna especie de dificultad porque no sabemos si es difícil distinguir cuál sería el... ¿Quién es qué, no? ¿Quién es Xero? ¿Quién es X? ¿Quién es todo eso, no? Entonces, vamos a ver. Primero. ¿Qué será más fácil? Sacar la raíz cuadrada o la raíz cúbica de 40 o de 41. Digo, me van a decir, pues las dos son igual de difíciles. Sí, pero es un poco más fácil sacar la de 40. Entonces, el más fácil es siempre la cantidad cero, en este caso Q cero. ¿Ok? Entonces, pues esta sería Q. ¿Ok? Y por lo tanto, delta Q, pues es 41 menos... No tiene el orden, puede ser que sea al revés. Puede ser que fuese, cambia de 40 a 39. Entonces, delta Q tendría otro signo, en este caso es positivo. ¿Ok? Recuerden que eso también se llama DQ. Cualquiera de los dos. Bien. ¿Cuál es el cambio aproximado en el ingreso? Perdón, en el... Sí, en el ingreso, disculpen. El cambio aproximado en el ingreso se llama DR. Bueno, pues vamos a hacerlo. ¿Y cómo se hace? Pues bien fácil. Deriva en R. También pueden utilizar la fórmula de aproximación lineal, pero esto al final les va a dar lo mismo. Entonces, hacen DR y les da 250. Obviamente DR, digamos DQ, ¿no? Pues sería DR, evaluado este... Sí, DR. Es igual a 250 más 45 por 2 por Q menos 3Q cuadrada. Y todo esto, aquí debería estar el DQ, pero lo paso para acá. Esto recuerda que es la famosa notación de Leibniz, que vimos en cálculo diferencial. Entonces, ahí está su DR de Q y de Q es 1. Entonces, sustituyen la Q. ¿Cuál es la Q? Ah, aquí es Q0, ¿verdad? Y de Q es 1. Y cuando hacen la sustitución les da menos 950. ¿Ok? Si ustedes quieren hacer el cálculo exacto de delta Q, eso se habría que hacer entonces R... Perdón, de delta R, disculpenme. Habría que hacer R evaluado en 41 menos R evaluado en 40. Lo hacen, si quieren, con su calculadora y les da menos 1026. Y lo comparan. Es una buena aproximación. ¿Sale? Bien, pues ahí sería, ¿no? Entonces, veamos otro rápidamente. Porque me andan aquí apurando mi... Pequeña. Ah, esto es una definición. El error relativo. Lo puse en inglés, perdón. Se define como delta Y, donde delta Y es el volumen, el ingreso, lo que nos están preguntando. La variable dependiente, acuérdense. Por ejemplo, para una esfera, el volumen depende del radio. Entonces, este es el volumen, la fórmula de la esfera. La derivo. Sería 4 tercios de pi por radio al cubo, derivada. El 4 pi tercios es constante. La R cúbica se deriva como 3R cuadrada. Pero el 3 se va con el 3 y me queda eso que ven ahí. Esto horrible que se ve acá. Es un pi. Lo dividen de B sobre B. Simplifican. Se va la... Ahora sí, perdón. Se va la R cuadrada con el cubo. Se va el 4 con el 4. Se va el pi con el pi. Y por ley de sándwich, sube el 3. Queda una R abajo. Y un DR. Y les quedará 3DR sobre R. En este ejemplo particular, aclaro. Entonces, para el caso del error relativo, de en una esfera, es 3DR entre R. En general es el diferencial sobre la cantidad real. ¿Ok? Y bueno, pues eso sería por el momento. Ahorita le seguimos con los ejemplos del teorema fundamental del cálculo. Gracias. Gracias. Gracias.